¡Oh, gloria! ¡Oh, te bendecimos, Señor! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Gloria a Jesús! Ahora, de parte de los adultos, ¡Gloria a Jesús! La hermana Nancy tiene un poema, ¡Gloria a Dios! Que ahora ella lo va a leer. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Hagéluya! ¡Santo! Dice así. Hoy es un día especial. Un día de celebración. Pues hace no muchos años, nació un pastor. Su mamá, al recibirlo en sus brazos, llena de orgullo, lo abrazaba y contemplaba. Más ella no se imaginó que a un pastor alumbró. Desde Cuba a Orlando, Florida llegó. Ya todo lo tenía preparado el Señor. Y como una hermosa mujer, su compañera idónea comenzó su ministerio. Pastor, todos en la congregación le agradecemos a Dios, pues no sabemos por qué, pero Él, como usted, nos premió. Con su vida, con su amor. Muchos anduvimos como ovejas sin pastor. Y el Espíritu Santo, esta congregación nos guió. Queremos decirle que sus pruebas, sus esfuerzos, han dado frutos a través de su aflicción. Nos ha enseñado con su ejemplo el amar a Dios. Tener presentes que Dios siempre debe ser lo primero en nuestro corazón. Amén. Que el Señor le bendiga. Os amo mucho. Os amo mucho. Gracias. Aleluya. Gracias. Que el Señor le bendiga. Amén. ¡Gracias! Gloria a Jesús, ¡Jaleluya! Ahora tenemos un especial, Gloria a Jesús Un sielmo que viene de Cuba, ¡Gloria a Dios! El hermano Cairo, ¡Gloria a Dios! Te damos este tiempito, ¡Gloria a Dios! para que nos dé lo que Dios tiene, para nosotros, ¡Gloria a Dios, Amén Centre! bendito sea el nombre de Jesús hermano verdaderamente bendito sea el nombre de Jesús aleluya Dios aleluya Dios aleluya Dios aleluya Dios aleluya Dios hermano realmente mi Dios siempre me sorprende realmente yo me hacía la pregunta ¿por qué tengo que ir hablando? realmente no estaba en mi plano venir aquí hablando y Dios me trajo una palabra ahí cuando Jesús ve a la va y habla con la mujer samaritana que dice así de esta manera y le era necesario pasar por Samaria y el Señor me está matillando con esta palabra en mi cabeza y como que Dios me está diciendo y te era necesario pasar por Orlando bendito sea el nombre de Jesús no para venir a ministrar sino para ser ministrado porque verdaderamente he sentido aleluya he respirado con oxígeno un aire no sé cómo decir un olor grato de amor en este lugar verdaderamente si el rato no veía un amor tan grande en una congregación completa bendito sea el nombre de Jesús no solamente hacia sus pastores nada más sino gente de la congregación y eso hermano Dios se ha agradado de eso bendito sea el nombre de Jesús yo lo bendigo en el nombre de Jesús por ese amor tan grande que hay entre ustedes bendito sea el nombre de Jesús yo no tengo mucho que regalarle pero bueno quisiera regalarle este presente un CD un CD un CD un CD gracias 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 bendición y ese estudio llevando la oración a las calles lo recibí con mucho amor lo regalaron pero sentí de parte de Dios regalarte lo que dije Dios te bendiga mucho bendiga tu esposa Dios bendiga tu vida mi alma te bendice hermano te voy a decir algo no es que el pastor sea Dios pero es que se ve palpable el trabajo que están haciendo ellos en la congregación porque ese amor es sembrado bendiga el nombre de Jesús hay un dicho que dice honor a quien uno merece y no es exaltando a los hermanos Dios lo sabe la gloria es para el Señor pero verdaderamente se nota que la congregación los ama bendiga el nombre ¿cuántos aman a sus pastores? bendiga Dios bendiga el nombre de Jesús entonces quisiera cantar este cántico mi alma te bendice hoy no voy a cantar con pista voy a cantar con el grupo porque es que cuando voy a un grupo no puedo resistirme a cantar con el grupo aleluya bendito sea el nombre de Jesús este coro habla respecto a que hermano la palabra del Señor dice que no tendría que escombir antes es lleno del Espíritu Santo bendito sea el nombre de Jesús así que quisiera que escucharan este tema y meditaras en él aleluya bendito sea el nombre bendito sea el nombre de Jesús